Contanos un poco en principio, a ver, lo que en general sucede aparte con días como esto es que la representación va a las ciencias duras, poco se piensa en las ciencias sociales, en la lógica de muchas veces de descarte, ¿no? Que tiene la visualización social con respecto a las ciencias sociales. Pero digo, para entender, ¿por qué considerás que un día el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es interesante para poner en juego las discusiones sobre las científicas en el mundo académico? Bueno, Gustavo, me parece que efectivamente es un día interesante para conmemorar, porque persisten, digamos, muchas desigualdades, como hemos visto, a nivel societal, pero en el campo científico también. A nivel mundial, sin ir más lejos, menos del 30% de quienes realizan actividades de ciencia y tecnología son mujeres, y a su vez, digamos, encontramos distintas segregaciones en el campo científico que tienen que ver con la posibilidad de, digamos, del acceso a la ciencia, pero también una segregación de orden vertical, es decir, en la posibilidad de representación de las mujeres en posiciones, digamos, más jerárquicas dentro del campo científico, también se presentan distintas disparidades en los distintos estadios de la trayectoria académica o científica, por ejemplo, esto que se llama la tubería averiada, ¿no? En la bibliografía específica, o lo que conocemos más vulgarmente como las pérdidas o las fugas, en los momentos transicionales de vida de mujeres antes que de varones en la carrera científica. También, digamos, la presión que tienen, las presiones laborales que tienen las mujeres en el campo científico, en los momentos, digamos, más álgidos de su carrera, que en algunos casos coinciden con los años de fertilidad y o maternidad, esto también genera, digamos, una presión y una disparidad en las condiciones laborales, y como vos bien señalabas, en un plano horizontal, esto que se llama las paredes de cristal, hay claramente una subrepresentación de las mujeres en el campo científico de la ciencia, la tecnología, las ingenierías, las matemáticas, donde, si bien, digamos, hemos progresado muchísimo en la representación en las carreras de grado en la universidad, esa representación en esa área de conocimiento, digamos, es menor, ¿no? Como vos señalabas, el del campo de las ciencias sociales y las humanas, esa representación es un poco más alta, también hay que considerar, digamos, que son disciplinas feminizadas, solo para poner un ejemplo, en el caso de Claxo, en los grupos de trabajo, 58% de las integrantes se definen como, o se perciben como mujeres, en las convocatorias de investigación, el 56% de las becarias y participantes de los proyectos ganadores se identifican como mujeres, y el 58% de las docentes de las propuestas de formación de Claxo son profesoras, y un 67% son estudiantes mujeres. Así que, si bien el campo de las ciencias sociales tiene una mejor representación, bueno, está atravesado por esas otras segregaciones que mencionaba antes, tienen que ver con esos pasajes o trayectos en la carrera. A ver si ahí me escuchan, ahora sí, estamos viendo ahí la imagen que van a ver en las redes sociales, en las próximas horas, relacionado con la fecha de mañana. Y, Laura, la segunda pregunta que te quería hacer tiene que ver con tu especialidad, digo, coordinando el FOLEC, el Foro Latinoamericano sobre la evaluación científica. A ver, en las discusiones sobre la evaluación de la ciencia, la publicación de los artículos científicos, digo, ¿cómo juega ahí la cantidad de mujeres que no son corridas, digo, para el ámbito de la publicación, para poder hacer publicaciones científicas, para poner temáticas relacionadas con algunas cuestiones que pueden ser importantes en la región, en el ámbito de las ciencias? Digo, ¿cómo juegan el tema de la evaluación científica, el tema de las mujeres, teniendo en cuenta la fecha de mañana? Bueno, mira, desde el FOLEC, Gustavo, nosotros elaboramos una encuesta para dirigir a todos los centros miembros del CLACSO, que en julio y agosto del 2020, justamente en torno a las condiciones tanto laborales como a los condicionamientos en la carrera que afectaban a las mujeres. En primer lugar, me gustaría decir que el marco de la pandemia, específicamente para ponernos en este contexto, si bien las mujeres ocuparon un lugar crucial y de liderazgo en las investigaciones, las afectó doblemente, tanto en sus condiciones de trabajo como ensanchando estas brechas que mencionaba antes que ya había, ¿no? La encuesta de CLACSO señala que uno de los obstáculos fueron las tareas de cuidado, la sobrecarga de trabajo doméstico, el acompañamiento de la escolaridad de la infancia, la limitada infraestructura digital y de recursos, el multitrabajo, entre otros, ¿no? Así que vemos que ya el contexto de la pandemia, a pesar del reconocimiento a la labor y a los aportes, digamos, al avance en el conocimiento, digamos, del virus, también afectó nuestra actividad. Pero desde el POLEC y recuperando este marco, entonces lo que estamos trabajando, desde la declaración de principios que pueden ver en el sitio y también pensando con organismos de ciencia y tecnología, con los centros miembros y con distintos y distintas expertas de la región, es cómo garantizar la representación de las mujeres en las instancias y en los procesos de evaluación en un mínimo de paridad y en las prioridades de investigación, como vos decías, y en sus temáticas, ¿no? Cómo garantizamos, cómo poder garantizar justamente en ese momento, en esa instancia clave de decisión, de localización de recursos, ¿no? De destinatarias de recursos, esas cuestiones que tienen que ver con la representación y con las agendas de las mujeres, como decía antes, en un mínimo de paridad. Y también hemos empezado a difundir y a implementar otros avances que tienen, por ejemplo, que ver con implementar un sistema de citas y de referencias bibliográficas en el ámbito académico y desde CLACSO y el área de investigación, esto ya se está haciendo, digamos que sea universal, que tenga perspectiva de género y que visibilice y jerarquice la producción de las mujeres en los ámbitos académicos y científicos. En definitiva, pensamos que se trata justamente de repensar las condiciones del trabajo académico y científico, tanto del presente en este contexto de pandemia como del futuro, ¿sí? Esperemos que en un escenario de post-pandemia, en relación también, como vimos antes, con las tareas de cuidado que son esenciales de articular con el trabajo académico de las mujeres en ciencia. Y en ese marco, repensar la evaluación de las trayectorias de las académicas y de las científicas en la región.